Muy buenas a todos chicos y chicas de YouTube, aquí les traigo un nuevo canal Y el día de hoy vamos a ver cómo crear y configurar tu propio server de Discord Que esto es algo que mucha gente tiene, como si eres usuario de Discord Te pudiste haber dado cuenta de que cuando entras a un server Tiene muchísimas cosas y bots que te hacen lo que sea Bots que te hablan cuando tú pones un texto te lo hablan Que pones una música y te la buscan Y se te pone la música y tal vez no entiendas eso El día de hoy te voy a enseñar a crear tu propio server Con todo esto y configurarlo y que sepas todo manejar el tema de Discord Que sepas todo cómo configurar Eso es lo importante en este video, lo primero que tenemos que hacer es Irnos a Discord, claramente, tienen que abrir Discord Y dirigirse también al navegador y abrir esta página que les estaré dejando en la descripción Esta página va a ser la donde vamos a añadir los bots Ya que los bots se añaden de esta página Es una página que nos proporciona diferentes bots creados por diferentes usuarios Y están entre los bots más famosos, estos primeros Que son los bots que más se usan, que más la gente descarga Y que ponen sus servidores Y son bots que nos permiten hacer mil y un acciones en nuestro server Pero primero lo que tenemos que aprender a hacer Es configurar como tal un server de Discord En este caso aquí les tengo un boceto, una prueba Y es mi server de Discord que se los podré estar dejando en la descripción Es un server que como pueden ver tiene un canal de chat Tiene un canal de bienvenidos Que todo esto les voy a enseñar cómo configurarlo Donde acá salen las personas que se unen Como tal lo dice bienvenidos Chat, reglas Que sí que las reglas de qué se debe hacer y qué no se debe hacer en el canal Para que se mantenga un orden Los anuncios Que es el tipo donde publico videos míos y tal Apartado de memes en entretenimiento Apartado de memes GFX que serían dibujos y vainas así creadas por la comunidad Spam que acá la gente puede compartir sus videos y tal Los canales de voz Que como pueden ver están configurados con emojis y todo General, General 2, General 3 AFK Música Que si podemos darnos cuenta Creo que se escuchará todo bien Me meto ahorita en música Nos vamos aquí a comandos Y podemos seleccionar O sea, podemos hacer que se ponga cualquier canción Literal, cualquier canción ¿Cómo? Por ejemplo Una música que no tenga copyright Uf No, es que el peor aquí es el copyright Claro No podría yo seleccionar una música Porque va a tener copyright Entonces vamos a seleccionar un meme Por ejemplo Esto lo que va a hacer es buscar cualquier video o música en YouTube Así que vamos a poner un meme Por ejemplo ETC Y bueno, ahí están escuchando No, uy Espero que no me hayan dado copyright por esa parte Tal vez la corté esa parte Porque empezó una música Pero bueno Ya se pueden dar cuenta de que hay un bot Que literalmente me pone la música Sin yo tener que poner una abreviación antes O sea, no tengo que poner que sí que Una cosa que se pone en otro server Que es que Guión, guión Play Tal, tal No Acá es solamente el nombre de la música Y ya, hermano Así de fácil se te pone la canción Super easy Super todo Bueno Acá acaban de hacer una nueva mención Vamos a ver Chat De voz de Minecraft Y tal Y hablas con tus amigos Mientras juegas Minecraft Y tal Todo bien Oficina de superiores Bueno, esto ya es algo que yo quise hacer de broma Y tal Pero eso es básicamente lo que va en los servidores de Discord También tenemos el apartado de roles En la derecha Que sí que El admin El mod La realeza Diosplan Otaco Sir New users Bots Y la gente que está desconectada Que son un chingo de gente desconectada Lo sé Y bueno De eso va el servidor de Discord Les voy a enseñar a configurar todo esto A poner una imagen de perfil De servidor y todo esto Y bueno En fin Vamos a comenzar Con lo que sería el principio Que es añadir un nuevo servidor En este caso Ustedes pueden ponerlo con una plantilla Que sería Gaming Amigos Grupo de Estudio Yo les recomiendo Create My Own Normal Sin nada Porque igual les voy a enseñar a configurar todo En este caso El nombre del servidor Elegiríamos un nombre para el server En este caso sería Comparte el video Así se llamará el servidor Y acá en Upload Vamos a seleccionar Cualquier imagen Por ejemplo Esta imagen Y listo Crear Ahí tendríamos nuestra imagen De nuestro servidor Y el nombre De nuestro servidor Ahora una vez Se inicia el servidor y tal Y todo esto sale aquí Conectado Porque soy el único miembro del servidor Me aparece nada más A mi persona Vamos a empezar a configurar todo Podemos darnos cuenta En la esquina superior izquierda Podemos darnos cuenta De que sale una pequeña flechita Que nos desplaza Muchas más opciones Acá salen ajustes del servidor Le vamos a dar aquí Y vamos a empezar a configurar todo Paso por paso En este caso Si no te gustó la imagen Que pusiste al principio Puedes aquí poner una nueva imagen Aquí nos haría El canal de inactividad Este es un canal El que se nos va a redirigir A los usuarios Que lleven inactivos Sin tener rastros De hablar Sin hablar por voz Se les redirige a este canal En este caso Recomiendo siempre En el server Crear un canal AFK Por voz Por ejemplo Así que tenemos El chat de voz En el canal de general Para crear un nuevo chat Dentro de esta subcategoría Llamada canales de voz Le damos aquí a la palomita Crear canal Y le damos a canal de voz Y seleccionamos un nombre En este caso AFK Podemos elegir Si el canal quiere que sea Privado o no privado Privado quiere decir Que solamente los roles Que tengan Administrador O los que tu elijas Que pueden entrar a este canal Son las únicas personas Que van a entrar a ese canal Ya que es privado Para esos roles específicos Eso también lo podemos configurar Y les puedo enseñar Como se configura En este caso Vamos a crear el canal AFK Sin más nada Y podemos ya Dirigirnos aquí Desplegamos las opciones Ajustes del servidor Y podemos decir Que el canal de inactividad Es el canal AFK Y que las personas Al pasar Cinco minutos O un minuto Por ejemplo Un minuto inactivas Guardamos los cambios Ahora las personas Que estén hablando En el canal de general Al pasar Un minuto Sin rastro de voz De que estén hablando Van a ser Automáticamente Redirigidas al canal Al canal de AFK El cual estarán Muteadas Y ensordecidas Y esto la verdad Nos crea un orden En el servidor Ya que hace que la gente No estén un pocotón de gente Que ni siquiera está hablando O que está AFK Y que ni siquiera está acá Automáticamente son redirigidas Al canal de AFK Al chat de voz De AFK Bueno Una vez ya explicado eso Vamos a conectar por acá Y vamos a seguir configurando Tenemos aquí el apartado De canales de mensajes Del sistema Estos son los mensajes Que el sistema envía En esta opción Sería los mensajes De bienvenida Que si que Se ha unido tal usuario Al servidor de Discord En este caso Por eso siempre es bueno Crear un canal de bienvenida Por lo que vamos a crear aquí Clic derecho Al espacio en que no seleccionamos nada Clic derecho Y le damos Crear canal Sin crear ninguna categoría Eso es una forma de decoración Que yo hago No creo ninguna categoría Sino que pongo un canal Simplemente porque Es un canal de bienvenidos Que más categoría va a tener Crear canal Canal de texto Y ponemos aquí Bienvenidos Bienvenidos O podemos poner Welcome Y tal Welcome Crear canal Y aquí tenemos Un canal de welcome Como pueden ver No está en ninguna categoría Porque en que categoría La vamos a poner Si es un canal de bienvenidos O sea no tiene ninguna sección De entretenimiento Ni de nada Eso solamente es bienvenidos Y vamos a irnos acá Ajustes del servidor Y vamos a dirigirnos A donde dice acá Canal de mensajes del sistema Y vamos a poner Que sea welcome Y aquí nos va a salir Que si queremos Que envíe un mensaje Aleatorio de bienvenida Cuando alguien se une A este servidor Y envíe un mensaje Cuando alguien mejore Este servidor Las dos opciones La verdad es que está muy bien La de mejorar No tiene sentido Ya que si es un canal De bienvenida Porque va a salir Una notificación De que mejoró el servidor No tenía mucho sentido Pero igual La vamos a dejar activa Porque bueno Porque quiero Le damos escape Y ahora cuando una persona Se una a este servidor Nos va a aparecer acá El mensaje De que tal persona Se ha unido a este servidor Ya tendríamos El canal de welcome Ya listo Y listo Ya tenemos el canal de welcome La lista Podemos continuar Confiriendo el servidor Ajustes del servidor Y vamos a dirigirnos Por acá Como pueden ver Ajustes de notificaciones Predeterminadas Esto quiere decir Que estás diciendo Si quieres que los miembros Del servidor Les lleguen las notificaciones De cualquier mensaje Que se envíe O que solo los miembros Sean notificados Cuando alguien los mencione O mencione Su rol en específico Ahí serían notificados Del resto Ellos no van a recibir Una notificación Yo les recomiendo Si ustedes quieren Mantener actividad En un servidor Básicamente Que le llegue notificación De todos los mensajes A los usuarios Que los usuarios Se puedan enterar Cuando alguien envió Un mensaje En el canal Ya sea de cualquier vaina Ya sea en el canal de chat Ya sea que envió un meme Ya sea que de cualquier vaina Déjenlo en todos los mensajes Y listo Ahora pasaríamos Al apartado de roles En este apartado Vamos a crear Los roles de los usuarios Esto es muy importante Y hace que el servidor Tenga como que Un poco más de diversión En el tema de los roles En este caso Vamos a crear roles Por ejemplo Este es el rol de Everjohn Que es el rol que tienen Todos los usuarios Al entrar Es el rol para todos Predefinido Este rol no se puede modificar Como pueden ver No deja modificarlo Es el rol predeterminado De todos los miembros Lo que podemos hacer Es crear un nuevo rol En que sale un nuevo rol Y le podemos cambiar el nombre Por ejemplo Podemos poner Que si que Los nuevos usuarios Podemos llamarlos Novatos Novatos Y podemos ponerle Un color al rol Aquí nos aparece Una paleta de colores Ya predefinida Tipo seleccionamos este O este O este O este Pero también podemos poner Un color personalizado Le damos acá Y vamos creando Nuestro propio color Como pueden ver ahí Creamos nuestra propia Tonalidad de morado Tonalidad de azul Azul celeste Por ahí Azul normal Amarillo Esta manera En este caso Novato Podemos ponerle Tipo un naranjado Y listo Acá Bajando Encontraremos Los ajustes del rol Que básicamente Es lo que puede O no puede Hacer este rol Que esto es muy importante Porque si queremos Darle más rango a alguien Más capacidad autoritaria A alguien Que a los novatos Obviamente una persona Que entra al servidor No queremos Que ella tenga admin No queremos que tenga Privilegios Tanto como el moderador Del servidor Por eso es importante Configurar esto En este caso Ajude el servidor Mostrar miembros Cuando los roles Por separado De los miembros en línea Ok Esta primera opción Lo que quiere decir Es que Los miembros Que tengan Este rol En este caso Novatos Se van a ver Separados De los miembros Que tengan otros roles Podemos poner Esta opción Si queremos Llamar la atención De algún rol En específico Tipo El admin O el modelador Y cosas así Son roles Que de verdad Quiere saber Que la gente Que tiene esos roles Va a salir En la parte derecha Separada De los otros tipos De usuarios Solamente la gente Que se que Los roles de admin Los podemos poner separados Y nada más Los administradores Van a salir ahí En el apartado De administradores Al lado En el era De miembros Bueno Creo que Se me dio a entender No se Se me dio a entender Creo que Esto lo podemos Explicar Vamos a dejarlo Guardar cambios Y vamos a Explicarlos En mi otro server Que en este caso Sería este Reborn Community En este server Podemos explicarlo De esta manera En este caso Como ustedes Pueden ver De la parte derecha Salen los miembros Y sale admin Mod Diosplan Otaku Sir Y todo eso Separados Como podemos ver Este usuario Richa Está separado De Dopio ¿Por qué? Porque Dopio Tiene el rango Otaku Que es el rango Que lo separa De los otros rangos En este caso El ya tiene otros rangos Que serían PC Player Pana Boy Yo puedo ser King Crimson Tiene muchos otros rangos Pero esos rangos No los separan De las otras personas No lo califican Por así decirlo Lo que lo caracteriza A él A la derecha Que es lo que Todo el mundo ve Lo que el apartado Que todos conocen Que es lo que Le caracteriza Es el rango Otaku En este caso Richa Tiene muchos rangos También Tiene muchos rangos Pero lo que lo caracteriza Es el Diosplan Es como que Si tú quieres llamar la atención De esa persona Que sí que es el mod Tú quieres que la gente Conozca que ese es el mod Sin tener que abrir Y ver Si tiene el rango mod No hace falta Porque podemos poner Que se destaque de una vez Que ahí sea la persona Que es el rango mod Creo que me va a entender Más o menos Se entendió ahí Creo que me expliqué Un poco del culo Pero bueno Vamos a darle justo Desde el servidor Y vamos a seguir explicándolo Ok Una vez ya Que se sepa eso Ustedes lo ponen Si quieren que se note Tipo los novatos Bueno vamos a poner Que si se noten los novatos Que los novatos Se diferencien Permitir que alguien Mencione este rol Esto quiere decir Cuando alguien Mencione este rol Básicamente se les avisará Y todo esto O que las personas No mencionen este rol Que no puedan mencionarlo Esto conviene O no conviene Depende Por ejemplo Si estamos en un servidor Con mucha gente Que la verdad Hay mucha gente Que va a estar Y no quieres Que venga alguien Y ponga Arroba admin Y te mencione Y te llegue la notificación A ti Y tú estés así como que Recibiendo un botón De notificaciones Simplemente no actives Esta opción O actívala Para los rangos superiores Que los rangos Tipo moderadores Puedan mencionarte A ti Que eres el admin De tal manera De que ellos te puedan avisar Y puedan mencionarte Pero que un rango novato No vaya a poder mencionarte A ti Porque si no Te van a estar Lleando las notificaciones Siempre que tengas El servidor Que no lo tengas silenciado Te van a llegar Todas las notificaciones Y te va a molestar mucho Pues entonces Esto recomendaría Ponerlo a un rango alto Acá podemos ver Permisos generales Que sería Administrador Gestionar servidor Gestionar roles Estos son permisos Que se le dan A los que moderan el servidor A los moderadores O los staff Básicamente El grupo de personas Que están administrando el servidor Los admins Por así decirlo Vamos a crear Un nuevo rango Vamos a poner Este rango Y lo vamos a llamar Como puede ser Administrador O no Admin Simplemente admin Admin Lo ponemos Como un rojito Ponemos que se diferencie De los otros usuarios Y ponemos El rango administrador Y que puede gestionar servidor Que puede gestionar roles Que puede gestionar canales Esto quiere decir Que la persona Que tenga este rango Va a poder Cambiar cualquier cosa En el servidor Ya sea aquí lo dice El nombre O la región Del servidor Va a poder gestionar los roles Añadir roles A otras personas Va a poder gestionar los canales Que se que Eliminar o crear un nuevo canal Vainas así Lo guardan Bueno ya se explica El apartado de roles Vamos a ir a emojis Aquí las personas En este caso tú Que eres el administrador O O el creador del servidor Va a poder subir Tus propios emojis Acá sería Acá sería cosa De seleccionar Una imagen Que fuera Entre los caracteres Que te pide acá Ya sea una imagen Súper pequeña Y de Que pese muy poco Y será como un emoji Será como un emoji Por ejemplo Vamos a irnos acá Del apartado de mi servidor Y aquí yo tengo Varios emojis Que son de este server Reborn Community Son emojis Que yo creé Especialmente Que se pueden usar Nada más Estando en el servidor Y si tienes Discord Nitro Puedes usarlo En otros servidores Como podemos ver aquí Este personaje Es un emoji Ahí se puso Se eliminó Porque bueno Estoy en el canal de comandos Pero ustedes ya entienden ahí Es un emoji Que nosotros podemos crear Y configurar Todo eso en nuestro servidor En este caso Ajuste el servidor Emojis Moderación Bueno aquí esto de moderación Tengo el modo streamer activado Porque estoy grabando Y no se va a mostrar Esto tampoco Registro de lotería Integración Estas cosas yo no Recomendaría tocarlas La verdad es que No son muy necesarias Digamos que esto es más de Si quieres hacerlo Gestión de usuarios Miembros Invitaciones Aquí gestionas los usuarios Aquí puedes elegir Y hacer que un usuario Tenga un nuevo rol Esto también se puede hacer De manera manual Dándole clic derecho a un usuario Y darle cambiar apodo O establecer rol Y ponerle que si quiero el admin ¿Listo? Soy admin Así Pero también lo puedes hacer De una forma más fácil Que sería Yendo aquí Ajuste del servidor Y miembros Acá porque Es mejor porque puedes buscar El nombre de un usuario En específico Que si que venco Obviamente me sale Porque soy el único usuario En este servidor Pero es una forma más fácil De administrarlo Y puedes que si que Agarrar y decir Que esta persona Se silencie O se cambia la pose O se ensordezca O que la quieres banear O vainas así Bueno aquí en este Aparte de baneos Están la gente que fue baneada Las invitaciones Que has enviado Y todo esto Una vez ya dicho todo esto Ya sería cuestión De configurar esta parte De la izquierda Que sería Canales de texto Canales de voz Podemos crear Nuevas categorías Crear categoría Y poner una categoría De juegos Ponemos una categoría De juegos Y podemos poner Emojis Si tienen Windows 10 Pueden seleccionar Windows Más La tecla del punto Windows más punto En este caso Ahí me salió Y ponen que sigue un carrito Un carrito No sé cualquier cosa Crear categoría Y aquí les va a aparecer A los usuarios Juegos En la categoría de juegos Podemos poner Canales Por ejemplo De voz De juegos En este caso Minecraft Y ponen cualquier emoji Dan Windows Más la tecla punto Y ponen un emoji Que tenga algo que ver Con Minecraft En este caso No sé Yo voy a poner cualquier vaina Tipo no sé Las papas fritas Y ya Crear canal Y entonces aquí tenemos Que en juegos Van a aparecer Canales de voz De juegos Y le damos a Minecraft Y es un canal de voz Donde vamos a poder estar Hablando con nuestros amigos Que estén jugando Minecraft La verdad Esto está súper muy bien Y bueno Ya ese apartado Ya estaría configurado Y ustedes lo acomodan Como ustedes quieran Pueden pasar Que sí que esto Ponerlo en el canal de voz Esto agregarlo acá Y así ir pasándolo De texto en texto Ahora vamos a explicar Lo que es más importante De esto De este video Que son los bots Esto es lo más importante Yo creo Porque es lo que más Toma protagonismo En el apartado De crear un nuevo servidor Que son los bots En este caso Les estaré dejando Este link En la descripción Acá tenemos los bots Los bots más comunes Son que sí que el pancake Que sí que A ver Sigamos bajando Que sí que estos bots De RPG Son bots De juegos De vainas así Disco server Ray theme Wielded Bots de cualquier Bots de todo Bots de todo Ustedes van viendo La lista Y simplemente Si no entienden esto Lo pueden agarrar Le dan clic derecho Si tienen Creo que Edge Te da la opción De traducir Aquí no está Translate Selection to Spanish Y te lo traduce Y te lo traduce A español Aquí tú ves De qué sirve Cada bot Te enteras De qué es la funcionalidad De cada bot Y ya lo demás Es muy intuitivo Se los voy a decir Que es muy intuitivo En este caso Vamos a seleccionar Algún bot fácil Por ejemplo Este bot Que se llama FreeBot Le vamos a añadir Bot al servidor Les va a cargar Esta pestañita Y aquí les va a decir Que si ustedes Autorizan Que este bot Se añade a su servidor Y seleccionan El server que se quiere Que quieren Que se añada En este caso Yo quiero que se añada A el server que acabamos de crear Que se llama Comparte el video Le autorizamos Nos va a aparecer aquí Un capture De que somos humanos Vamos a poner que sí Que somos humanos Obviamente Que vamos a hacer Alienígenas No sé En fin Ya está autorizado Podemos cerrar esta pestaña La cerramos Y nos vamos acá Y podemos ver Que se agregó Este bot A nuestro servidor Y como pueden ver En el canal de Welcome Apareció el mensaje Me alegra que estás aquí FreeBot Porque lo configuramos antes Y en el canal de general Bueno esto aquí se pasó En el canal de general Porque bueno El bot te lo envía acá Pero ustedes agarran Y eliminan ese mensaje O en este caso No lo eliminan Porque esto es importante saberlo Aquí el bot Nos va a enseñar La mayoría de bots Que son muy bien hechos Nos enseña básicamente Los comandos principales Para poder manejar Este servidor Por ejemplo Dos punto y coma Play Y ponemos el son de la música Que es el nombre De la música Que vamos a elegir Esto lo podemos configurar En este caso En el canal De comandos Aquí tenemos Aquí tenemos el lenguaje Config Help Comandos Aquí le está mostrando Los comandos Que tienen que utilizar Para que se maneje Mejor esto Vamos a poner Dos puntos Lenguaje Vamos a confiar el bot Vamos a hacer lo que dice acá Dos puntos Bueno era Lenguaje Dos puntos Lenguaje Y aquí nos aparece Todos los lenguajes Que hay En este caso Vamos a seleccionar El español Agarramos Copiamos esto acá Y ponemos Lo que nos dice Que sería Dos puntos y coma Leng Y ponemos Lo que nos acaba de decir Y listo Así acabamos de configurar El servidor El bot que digo En el idioma español Benku Paso a hablar español Y listo Ya tenemos el bot Configurado En el idioma de español Que esto es importante Para entenderlo mejor Y bueno Ya no habéis hecho eso Ya creo que sería Pedirle los comandos Por ejemplo Poner esto Y poner Commands Y que nos diga los comandos Escribe commands Módules Para ver los módulos Un módulo específico Dicen que Music Para ver la lista De comandos de música Módulos activados Información Conversado Música Módulo general Pueda disfrutar Los módulos adicionales Con módulos Y bueno Ahí te empieza a decir Que así que Las bromas del usuario Y tal Y bueno Yo creo que ya Esto ya es Cosa de que tú Vayas viendo Qué bots tú quieres Y cómo lo quieres configurar En este caso Para que vean Que si funciona Ya tenemos esto Podemos elegirnos A Canal de Gboss Y agregar Uno Un nuevo Un nuevo canal de voz Y llamarlo Música Ya me estoy quedando Sin voz Porque estoy hablando Demasiado rápido Y me estoy quedando Fónico Bueno Vamos a irnos a música Y aquí En el canal de música Y bueno Y bueno Ya una vez dicho eso Vamos a meternos aquí En el canal de music Y podemos crear Un nuevo canal de texto Que diga Comandos Que aquí vamos a poner Que sean los Que va a ser el canal Donde la gente Va a poner los comandos En este caso Vamos a poner Dos puntos y coma Como nos decía ahí Que son los comandos De este bot Dos puntos y coma Y ponemos play Y cualquier videito Así que no sea Que no me vaya a dar copyright Cualquier cosita Que podemos poner Un audio así tipo Que podríamos poner Creo que incluso Detecta videos de YouTube Así que si ponemos El BenQ1067 Tal vez Detecta un video Buscando en YouTube Viste Ahí nos salen los videos Y podemos poner videos en YouTube Porque es básicamente Como que lo busca en YouTube Y aquí ustedes ponen Dos puntos y coma otra vez Y ponen play Y el número En este caso No sé Tres Es un video viejísimo Muy buenas Chicos de YouTube Que les traigo No, ya ustedes Estamos en Minecraft Estamos en Skyward Y bueno Ahí se escuchó Básicamente es un bot De música Podemos poner cualquier Música Y se reproducirá Una música Que está en YouTube Y listo Así de fácil Y bueno Ustedes van ya Configurando ese video Aquí hay muchos bots De muchas más cosas Que son mucho mejores Por ejemplo Estos bots Otakus Bot de Wikipedia Bot de cualquier Y cada bot Tiene sus configuraciones Y sus comandos Que son muy fácil Intuitivas Y te lo dice Y todo Así que sería cosa De que tú vayas Instalando bots Y todo eso Y bueno Ya así sería La configuración De un servidor de Discord Espero que les haya Sido muy útil Y que les haya gustado Y tal Y se suscriban Y compartan Con tus amigos En el video Para seguir teniendo Más videos Así al canal Y bueno Eso fue todo Espero que les haya gustado Nos vemos en el siguiente video Adiós 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 Adiós